Por más que te repita que no hay más, que cuando no me tengas llorarás, esta fue mi última llamada. Por más que te prometa que ya fue, que no sé de mi vida lo que haré, y tú no te das por enterada, ya sabes que sin ti moriré, si por más que intento no consigo verte lejos de mí. No, por más que insista no te vayas, no, no, por más que ruega y no lo hagas, no, no, por más que te lo pida tanto y con el corazón, por más que te haga pensar que sí, sabes que nunca podré vivir sin ti. Si yo estoy aquí para ti, bebé, si soy yo, tu Marcos Lourdes. No, por más que te proponga terminar, que desde ahora no te voy a amar, son solo palabras enfadadas, si tú ya sabes que sin ti moriré, si por más que intento no consigo verte lejos de mí. No, por más que insista no te vayas, no, no. Bueno, está Marcos Lourdes cantando No te vayas, que es su incursión en la bachata, y no solamente en el género, en el ritmo, sino que unos cambios de looks ahí en el video, con los tatuajes y todo. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Patricia, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo lo ves? Raro, ¿no? Sí. A veces hasta yo me veo y digo, raro. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Por qué te jaló la bachata? Es que lo que pasa es que la bachata es un género nuevo, un género que como romántico también a uno le gusta. Romántico sensualón, ¿no? Va por ahí. Sí, como más caliente. Y bueno, dije, ¿por qué no? Vamos a probar. Y me puse a escribir y salió esta bachata que le hicimos en Nueva York. Varios músicos importantes que tocan bachata, que son gente de Santo Domingo, pero yo era en Nueva York. Y la verdad que salió bastante bonito, lo hicimos el video en Buenos Aires. Y yo le quise dar un toque más moderno, no sé, más salvaje. Pero sí, sí, sale algo diferente. No tan como siempre, tan romántico. Claro, porque se trata un poco de reinventarse también un poco, ¿no? Y sobre todo porque las cosas evolucionan y de repente la juventud de la que yo formo parte de alguna manera aún, aunque soy joven de hace muchos años... Pero te mantienen joven, que es lo importante. También ven el amor y el romanticismo y el erotismo de otra manera. Entonces, yo también me siento así. Los tatuajes no me los he pintado, son míos. Ah, no te creo. Son tatuajes de verdad. ¿Todos los que se ven en el video? Oh, ¿y cuándo te hiciste los tatuajes? Me los sigue haciendo con los años. Me gusta el tatuaje en el cuerpo. Porque también expresas algo que no puedes expresar de otra manera. Con el tatuaje tengo el nombre de mis hijos, por ejemplo. Esta es la firma de mi mamá, que ha muerto hace unos cuantos años. Mis hermanos y yo tenemos el mismo tatuaje en el brazo. Y bueno, pues ¿por qué no expresarlo? Tampoco hay que esconderlo. Yo creo que estamos en un momento de cambio constante, cambio constante en la música, en la imagen, en los conceptos. No sé, en tantas cosas que de repente lo que pensábamos que era así, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ahora ya es... Termina siendo de otra manera. De otra manera. Entonces, oye, no me quiero quedar tampoco contigo. Claro, además, si se trata de expresar algo... Hay una canción de Jean Marco, por ejemplo, que dice que los tatuajes que lleva no son una cuestión de look. Y me parece que en tu caso es lo mismo, ¿no? Es algo que significa y que... Claro, de repente podría ponerme más. Pero hasta que no quiera... O sea, hasta que no encuentre lo que quiero escribir en mi cuerpo, porque esto es para siempre. Claro. Pues no me voy a tatuar más. Claro. ¿Y desde cuándo comenzaste a hacerte tatuajes? Hace como... Seis años. Poco a poco. Uno, dos, tres, cuatro. Pero primero en partes donde no se ven, donde no están muy expuestas. La más expuesta es la que tienes en los brazos. Claro, si lo pones en la cara, estás... Sí, pues, pero en los brazos... Pero más que nada, toda esta zona de aquí, y poco a poco va avanzando y ya estamos ahí. Yo creo que el tatuaje, lo que es en Europa, lo que es en Estados Unidos, ya no es como que... representa a alguien conflictivo. No, pues, ya eso es cosa del pasado, ya es otra cosa. Claro, claro que sí, ahora puede... Deben haber ejecutivos con tatuajes, ¿no? De repente hay gente que se tatúa aquí y dice, ¡guau! Eso ya es muy valiente, ¿no? Pero sí, sí. Estamos en un momento de cambio, en un momento de evolución, en el amor, en las relaciones, en todo, en la música también, y hay que estar ahí. Claro, entonces tú cambias con todo. Y tú eres un ciudadano del mundo, ¿no, Marcos? Tú andas de un lado para el otro, ya no sé ni siquiera dónde radicas. Ni yo. ¿Dónde radicas en realidad? Tú dónde ibas. Yo vivo en Ibiza. Ya. Que de repente en Ibiza también somos muy modernos, ¿no? Para empezar. Claro. Pero aparte de esto, tengo a mis dos hijos en Ibiza porque me enamoré y me casé y tuve mis dos hijos en Ibiza y siempre voy a Ibiza y me encanta Ibiza. Pero siempre estoy dando vueltas. Estoy en Perú, estoy en México, estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en todas partes. Y a veces digo, bueno, si yo tuviera otro tipo de trabajo más, ¿cómo te diría? Más centrado, más cada día lo mismo, de repente a uno también le apetece, ¿no? Decir, bueno, igual mi vida es un poco una locura, un día vas para acá, un día vas para allá, no sabes dónde estás. Pero cuando de repente te pones en la piel de decir, bueno, ¿podría yo tener un trabajo cada día lo mismo? Un horario de 8 a 5 y hacer lo mismo todos los días, ¿podrías? No sé. ¿Marcar tarjetas? No por el marcar tarjetas, sino no tener esas aventuras, no tener esa, eso que vivo yo, que puedes estar con gente diferente, no solo como artista público, sino como persona. Claro, porque tú llegas al Perú y tienes amigos, ¿no? Claro, son 23 años que llevo viniendo al Perú. Por ejemplo, esta vez has venido porque vas a padrinar a... Ya lo hemos apadrinado, a Iván, que canta súper bien, que hemos hecho... Intérprete peruano, ¿no? Hemos hecho un disco que yo creo que va a dar que hablar, que está dando que hablar, porque al final lo que uno quiere es también que en Perú, la gente de Perú, quiera a sus artistas. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa... ¿Tú lo viste y le compusiste una canción? No, 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 no. Una vez estábamos con mi padre y estábamos haciendo un concierto. De repente, Iván se presentó, nos conocimos... Abriendo el concierto, ¿no? Abriendo el concierto y mi padre dije, oye, este chico canta bien. Y yo ahí dije, bueno, si lo dice mi padre, algo sabrá. Es exigente, ¿no? Algo sabrá. De mí no lo ha dicho todavía. En fin, bromas aparte, dije, oye, pues nos empezamos a conocer y de ahí surgió. Yo creo que a veces los artistas nos falta ese cariño de nuestra patria. Y además, esa generosidad, por ejemplo, de decirle, este, yo te compongo una canción, eso no sé, no es una cosa muy común entre los artistas, sobre todo si eres cantautora. No, tiene que caer bien. Claro. Porque es como que todo. Buen artista, buena gente, que sientas un cariño. Y sobre todo yo creo que hoy en día se está empezando a dar que en Perú también se está aceptando el artista peruano. Yo creo que costaba un poco antes siempre era el artista de afuera. Hoy en día ya lo veo en las emisoras, en las televisiones, y entonces quiero ser parte también de poder apostar por, no solo de Perú, de Chile, de México, donde sea. Y vas a venir a compartir escenario con él. Lo hemos compartido, estuvimos el sábado pasado. Ya. fue un orgullo verlo ahí. Fue un espectáculo grande. Ajá. Sobre todo para un artista que está empezando. Para mí me sorprendió poder ver, guau, un espectáculo con 12 músicos en escena, todo un trabajo importante. Vino gente de México, vino gente del interior de la República. Ajá. Y a mí me emocionó mucho porque creo que es un chico que lleva tantos años trabajando y que de repente hoy es como un sueño que se hace realidad y que lo que siempre soñó se le cumple. No sé, es todo un concepto que no es solo artístico, sino como personal. Es decir, guau, nadie sabe lo que es ser artista, nadie sabe lo que es pelear noche por noche, nadie sabe lo que es ir a casinos, ir a lugares pequeños, grandes, que te paguen poco, que te paguen mucho, que te paguen cosas, estar ahí. Y de repente el día del sábado que estuvimos era como lo veía ahí y sentía orgullo por él, de decir, guau, has llegado donde tú soñaste. No has llegado, has empezado a llegar, te falta todo. pero ya, digamos, ya despegó, ya despegó y tú has sido un poco parte de eso. Yo soy nada. Pero de todas maneras, algo soy, un eslabón, ¿no? Claro, y haber venido para el concierto y todo esto debe haber significado mucho para él. ¿Con él? No, no. Ah, ya, ¿y también apadrinando gente? No, no, porque como dices, este no, también veo gente joven en otros lados. Sí, hemos trabajado con gente, por ejemplo, en México también. ¿Compones mucho para otros artistas? Sí compongo, por ejemplo, artistas como Tamara de España, Manu Tenorio que estuvo en Operación Triunfo, para mi padre también he compuesto muchas canciones. Pero soy más un compositor cuando, no soy un compositor que siempre compone, sino que un compositor que te piden, hazme esto y no me sale mal. Pero tengo que ser un compositor que voy a hacer algo que quiero hacer, que me dicen, esto, esto, no estoy todo el día componiendo, pero no me sale mal. Claro, no, al contrario. Y también compongo para mí, por supuesto. Claro, eso es lo que te iba a decir, por ejemplo, cuando uno es cantautor, cuando uno es intérprete, debe ser como que difícil desprenderse de canciones que, ¿por qué se la voy a dar a otro si la puedo cantar yo también? No, porque yo cuando hago una canción para alguien, la hago para alguien. Pensando en cómo la cantaría él. Claro, no hago canciones para mí y luego se la doy a alguien, no. Por ejemplo, Iván dice, ¿quiere una cantar? Y se la hago como él me pide que la haga, ¿no? Por ejemplo, esta canción, La Bachata, No te vayas, la hice para mí y no se la das a nadie. Y no se la ve a nadie. Y las canciones para tu padre son también, ha pedido, él te pide, quiere una canción así. O ponme la letra aquí. ¿Cuántas canciones más o menos le has hecho? Yo le habré hecho a él como 12 o 13. Mucha gente cree que no te llevas muy bien con tu padre, ¿no? No, me llevo súper bien. Lo que no me llevo bien es que no estamos todo el día juntos. No nos estamos hablando ni haciendo, ni mandando whatsapp, ni cómo te va, ni qué haces, ni... Somos como... Tenemos una relación desde que yo era pequeño que él siempre ha estado fuera. Pero siempre me ha creído mucho yo a él. Claro. Y cualquiera de mis hermanos somos cuatro hermanos. Y esa relación de alguna manera se ha hecho así y así somos. Pero tú cuando comenzaste a cantar, cuando querías dedicarte a eso, ¿tu papá te apoyó? Pues en un principio no y al final, después de tanto molestarme, por decir una palabra suave, Pero en un momento no, ¿por qué? Porque te decía... Lo que pasa es que yo le entiendo. Creo que la carrera que uno hace y tiene es una carrera muy difícil. Es muy bonito verlo desde afuera, desde donde están ustedes. Mira, Marco Yunas, que bien y va. Pero somos tantos artistas que estamos trabajando y tantos que no llegan a donde tienen que llegar y que de repente te quedas, no eres ni abogado, ni eres médico, ni eres cantante porque realmente no llegaste a donde tenías que llegar o querías llegar. Entonces, por ese punto mi padre siempre fue muy duro, muy duro, muy duro y eso fue como... Cuando has mencionado medio... En vez de bajarme, me hizo subir. Que no, pues yo más. Claro. Y yo, por ejemplo, hago lo contrario con mi hijo. Mi hijo también quiere ser cantante y le apoyo en todo. Ya. Ahora está en la voz en España, va a entrar en la voz, la voz Kids. Ajá. ¿Qué edad tiene? Está haciendo... Tiene 11 años. Está haciendo canto, está haciendo piano, baila... Y tú sí estás feliz de que siga tus pasos. No, no, no tengo ningún interés. Él quiere ser cantante... Pero dejas hacer lo que él quiere. Lo que él quiere hacer. Él es cantante y te apoyo. Quieres ser médico. Ahora, ser el hijo de Django fue... No fue una facilidad para ti. Fue una mochila pesada, ¿no? Bueno, tampoco hay que ser tan crítico. Muchas veces lo he pensado y sí es una mochila pesada porque Django no... Porque era como que te comparaban. Claro, no es cualquier artista. Y Django tenía como que tiene un estilo muy, muy especial. Muy fuerte y es como muy artista. Tú lo imitas, ¿no? A veces. Sí. A ver, imítalo. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Yo creo que el timbre mío de voz es el que más se acerca a él porque yo soy su hijo, ¿no? Ajá, podías decir yo soy Django. No, claro. Pero lo que siempre traté fue de no parecerme. no parecerte con... O sea, solo tuve un camino. No parezcas a tu papá porque... No, porque hubiera sido como que... No. Es un estilo tan especial que hubiera sido muy complicado. Y entonces, bueno, pues es complicado. Yo, por ejemplo, muchas veces, mi hijo, si lo veis en internet, se llama Ethan y es guapísimo, canta espectacular, canta en inglés, canta en... Fantástico, tiene todo para ser un número uno. Ya. Es rubio, ojos azules, es guapísimo, todo bien. Ajá. Pero aún así, digo, es una carrera muy complicada. De repente puedes tener éxito un año, dos años, tres años, toda una vida. Pero, ¿cuál es el secreto? Porque eso lo ha logrado tu padre y lo has logrado tú también. Es que no hay ningún secreto. Yo creo que el secreto es trabajar y que lo que hace es a la gente le guste. Pero aún así, aunque no le guste seguir, 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 seguir y ser muy tozudo. Creo que artistas que han llegado arriba no solo han sido porque son buenos o son malos, aparte de que tienen una personalidad como Juan Gabriel, como Rafael, como Madonna, sino porque han sido muy tozudos. como iglesias. Quiero y quiero y quiero y voy y voy y voy. Es el único camino. No todo el mundo está preparado para eso. Claro. ¿Cuál es el momento más difícil que te ha tocado vivir? ¿En algún momento que hayas pensado este, no, ya, lo dejo? Sí, no, ha habido momentos. El momento que se fueron apagando los CDs, empezó el internet y de repente las compañías... porque ustedes vivían antes de la venta de discos, ¿no? y de repente, no solo eso, sino vivíamos de que las compañías de discos apostaban por un artista porque vendían discos. Entonces tú estabas, sacabas un disco y salías en Chile, en Perú, en Argentina, en todas partes, en el momento, porque había un equipo. Hace tiempo ya que eso se ha ido moviendo. Dejó de pasar, claro. Y dices, guau, la lucha es muy fuerte. Pero de repente empecé a hacer otras cosas. Yo tuve un bar, tuve un restaurante, tuve tienda de ropa. ¿Ah, sí? Nunca dejé de cantar, pero tuve otras cosas. Y al final dije, para perder el tiempo en otras cosas, lo pierdo cantando, que es lo que me gusta. Y aquí estoy. Y entonces buscas otros sitios por donde difundir tu música. Por ejemplo, hay una telenovela ahorita, una telenovela peruana, donde hay un tema tuyo. Hay un tema mío que... En las Tres Marías. En las Tres Marías, que lo que pasa que, como es un tema de despedida, sale poco. Sale en las despedidas. En las despedidas. Sí. Entonces ya no sale más. Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¿No? Lo escuchamos, Vamos a echar un poquito y ponemos un par de frases, a ver si las han visto. Para que lo identifiquen. A ver, a ver. Ha sonado también. Ya no tengo más que decirte. Solo que te vaya bien. Ya me cansé de tu desprecio. Ya me cansé de no ser nada para ti. Y ojalá encuentres a alguien que te quiera como yo. Te digo adiós con el alma hecha pedazos. De arrancarte de mi vida y mi corazón. Qué duro, eh. Que te vaya bien. No me arrepiento de haberte querido. de haberte querido. ¿Cómo que? Se llega, me emocioné todo. A ver. Vamos, me emocioné todo. Aquí no le ha pasado. Claro. No quiero seguir Seguir sufriendo por tu desamor Aunque muera por dentro Ya no me niegará más el dolor Te has emocionado, Marcos. Me suena que estás enamorado, ¿eh? Bueno, hemos pasado por muchos momentos difíciles, ¿no? Creo que, como te decía antes, venimos de un... De una forma De una forma Y viene otra Entonces uno viene de una forma De los papás De los abuelos Y la que viene ahora Es la de los hijos Y ya no es La familia Ya no es El compartir con tu pareja Los malos y buenos momentos Sino que de repente Se estropean las cosas Y... Descartable Y se descarta Entonces uno tiene que pelear Por decir, espérate No pasa nada Eso es lo que tenemos hoy en día Y tenemos que ir por ese camino Pero tú eres muy romántico, ¿no? Por eso, porque soy romántico De repente digo No pienses lo que dices Canta Para no, porque si no te... Pues hoy me emociono Claro Me emociono Es... Imagínate un concierto Cantando todas estas cosas así Corta venas De repente me pasa esto, ¿no? Que estás cantando y... Y dices, no, no, no pienses Sé más frío Siempre mis amigos y mi gente Dicen que tú eres muy pasional Eres como muy... Muy de verdad No te metas tanto en la vida Pero también la gente aprecia eso Porque es lo que transmite La autenticidad Y que sabe que... Claro Que digamos Se nota que la estás viviendo Claro, yo creo que eso es lo que transmiten los artistas Como decías a mi padre Si ves a... No sé A Rafael O otros artistas Que sienten lo que dicen Yo creo que es la diferencia entre el artista Y el que canta El que dice las cosas Y las explica Y las hace vivir al que escucha Ahora, no nos van a dejar tranquilos Porque desde que habíamos anunciado que venías Hay gente que nos ha pedido pues las canciones clásicas Marcos, para reconquistarte Vale la pena Algún pedacito de una de esas Pues... ¿Cuál? A ver, una de esas Sentir así No lo cambio por nada El día que llegaste a mí Canta, canta No, no, no te malogra la canción Canta de mi ser A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus ojos De buena mujer Ahí está Bueno, pues esas canciones La gente nunca deja No puede ser hacer un concierto Y dejar de cantar esa canción Pero eso es una magia A veces uno también Canta a reconquistarte Sentir vida Por amor Vale la pena ser un bandido Y unas cuantas canciones Esa es más relajadita, ¿no? Puede ser la que uno hoy en día dice Esa me gusta A ver, a ver Para verte También hay otra que me encanta Quiero hacerte sentir Como una nube No, pero no Y es que vale la pena Ser un bandido Es que vale la pena Ser fugitivo Es que vale la pena Cuánto te quiero Es que vale la pena Por ti me muero ¡Muero! Ahí está Esto es lo que No sé, creo que tenemos Hoy en día esta dualidad Que te enamoras Pero tampoco hay que darle Tanta fuerza al amor Es que como Relajar un poco Tú estás en Parece Estoy aprendiendo Tratando de no entregar todo Tratando de no entregar todo Para no sufrir No sufrir Pero si no se sufre Tampoco se aprecia la cosa Yo también hago sufrir Tampoco Aquí no somos No eres la víctima Claro Ninguno somos ángeles Pero Pues es lo que tenemos hoy en día Hay que saber vivir con esto Y de repente Ese amor Que te llega Se te va Se te lleva Pero también Cuidadito Que también somos bandidos Así es el amor Así es el amor Tienes que llorar Tienes que sufrir Tienes que sufrir Y cambiando de tema Hablando un poquito De los programas De talentos En los que tú has estado Participando En algunos ¿No es cierto? Te gusta Te gusta Ver gente nueva Me gusta Y por un lado me gusta Y por otro lado De hecho Como te decía Que mi hijo está En la Vox Kids Va a estar ahora en España ¿No? Y siento como que Hay muchas expectativas Mucha ilusión De los cantantes Que están Participando De ese sueño ¿Te parece que valen la pena Estos programas? Que sí Sí Porque si no tuviéramos Esos programas Muchas veces no tendríamos Ni programas de música Y no tendrían Donde mostrar Claro Yo por ejemplo Estuve de jurado Cuando Bisbal Estuvo en Operación Triunfo Y Bueno Uno diría Bueno pues De los que estuvieron El único Que despegó Fue Bisbal Pero La gente quiso a todos Y Bisbal fue el que despegó más Ahora están haciendo Una gira de conciertos en España Recordando esos años ¿No? Pero sí te quiero decir Que Da igual lo que uno haga Yo he participado En el festival Oti Claro No todo el mundo Que participó en el festival Le fue bien O el que ganó Yo gané el festival Quiere decir que Va a pasar nada con él Pero es un camino Que dice Bueno ¿Qué camino tengo? Ninguno Me voy a presentar a televisión Por ahí alguien Me ve Me reconoce Y puedo hacer algo Yo apoyo esos programas Porque si no tenemos esos programas Ya la música Que No tenemos nada ¿Ya has estado en algunos países También participando? Sí, estaba en Chile Estaba en Paraguay En México Y en España Y aquí alguna vez me han invitado Y te gusta la función de coach De coach me gusta La de jurado no tanto Claro Porque ahí tienes que Yo me acuerdo que estaba en un programa Que se llamaba Menudas Estrellas Ya Que eran Niños Niños Y eso es más duro Que hacían como aquí yo soy Claro Y imitaban a diferentes artistas Fue la época de Operación Triunfo Y todos se imitaban O Bisbal O Chenoa O Usamante Pero bueno A todos los que habían participado Y de repente yo veía Había algunos niños Que yo los miraba y decía Ni cantas Ni bailas Ni tienes onda Mira Y como le dices, ¿no? Y yo como jurado decía ¿Qué digo? Bueno Claro Pero Que también es duro No me gusta tanto ser jurado Pero lo eres, ¿no? Al final también Tu experiencia sirve para algo Y de repente puedes dirigir Esa carrera O ese niño O esa persona Que está Bueno Haz esto O deja de cantar Ahora Habiendo estado así de jurado ¿No sientes que tu hijo Se va a exponer De todas maneras Se va a exponer Mira Le va a pasar lo mismo Que me ha pasado a mí Yo he sido hijo de Diango Y él será hijo mío Y nieto de Diango O sea, tenía ya Doble 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 Pero igual va a ser mejor Para él Porque ya es Como Yo era como A ver Tenía a mi padre Que era Quién era Y él es como Una tercera generación Igual no se le exige Lo que se me exigió a mí Creo, no lo sé Ojalá que sea lo que sea Y que él se espabile ¿Y qué género canta él? Él Pues es como Muy inglés Le gusta Él como habla inglés Y español Canciones en inglés Sí, siempre Más en inglés que en español Ah, sí De hecho los artistas españoles O latinos Casi no los conocen Ah Son cosas diferentes Y que tú no puedes tampoco Inculcarle Que aprenda lo que quiera Y apoyarle en lo que es Y además lo que quiera Pues, ¿no? Lo que le guste más Claro Es que Si tú le quieres hacer Que vaya para un lugar Y él siente que Si es otro en camino No le estás ayudando en nada O sea, tú puedes Ayudarle en lo que es Tu experiencia Y tus conocimientos Y decir, bueno Yo creo que por aquí Dentro de lo que tú haces Vas a ir mejor Claro Y lo aconseja siempre Pero tú tienes dos hijos Pero lo dejo tranquilo Solo uno de ellos El primero Porque es más mayor El segundo también le gusta Ah, ya O sea Tengo doble problema O sea que vas a tener que Voy a tener que trabajar mucho Yo lo que quiero es que Lo que quieran hacer Apoyarles Y darles Mis consejos No sé si son buenos o malos Pero son los míos Y tienes planeado Regresar pronto Porque estás viniendo Seguido al Perú Pero hacer algún concierto Claro Lo que estoy haciendo es Como has dicho muy bien antes Que no sabes dónde vivo Yo tampoco sé dónde vivo Estoy en Chile Estoy en Perú Estoy en Argentina Estoy en México Estoy en Panamá Estoy donde me llamen Y donde vea que Y donde tenga mis giras Y donde tenga mis promociones Entonces Muchas veces me dicen Oye, pero tú vives en Perú Oye, tú vives en Chile Oye, tú vives en Argentina No, pero como estoy siempre dando vueltas Claro Siempre estoy Además, este disco Este tema que escuchamos al comienzo Es el single de un nuevo disco ¿No es cierto? Exacto Es un disco como más latino Es un disco Buscando unos ritmos nuevos Buscando otros caminos Ahora hay bachata De repente No sé si reggaetón puro Pero sí buscando latín poos Y tienes que hacer más tatuajes todavía Más Y ponerte un gorrito Y todo eso Sí, porque el pelo Y nada Pues tratar de estar siempre presente Con ustedes Aquí en Perú Que siempre me ha querido mucho En Chile En donde esté Si tienes una relación especial Con el Perú, ¿no? Sí, siempre Y además Tengo un primo que vive acá Se casó con una peruana Y quedó aquí Tiene el mejor estudio de Lima O eso dice él ¿Estudio de grabación? Sí, Edu Oliver Ah, o sea que puedes venir acá a grabar también Vengo, no Grabo, ahora voy a ponerlo muchas veces Y este disco ¿Ya se puede adquirir? No, todavía no ¿Está en plataformas digitales? ¿El tema sí? Tenemos varias canciones Sí, varias canciones en plataformas Bueno Y cuando ya lo tengamos ya cerrado Pues haremos el disco Y vienes a hacer un concierto De todas maneras Lo que pasa es que ya los discos No son tan importantes como antes Claro Porque la gente tampoco compra tantos discos Pero los conciertos sí Así que tienes que regresar a hacer Eso por supuesto Cada año un concierto Muy bien Bueno, muchas gracias por haber venido De nada De nada, gracias Patricia Gracias a ustedes también amigos Por su sintonía No se olviden de visitar nuestro Facebook Y dejarnos sus comentarios Hasta mañana Chau, chau Chau